Muy pero muy buenas noches, ¿cómo están? Como siempre Radio Venus está en los mejores puntos del país y ahora mismo nos encontramos en el centro de eventos Villamorra ¿Por qué? Porque hoy estamos disfrutando de Brahma bien fría estamos en Long Friends y para más detalles de todo lo que estamos viviendo estamos en compañía de Tomás Conti, asistente de marca de Brahma Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches Florencia, súper bien la verdad que esto es una locura la cantidad de gente que hay en lo que es la previa del Día de la Amistad estamos acá celebrando con los amigos de Long Bar en una noche realmente muy linda porque la temperatura también está buenísima y bueno, la verdad que tenemos muchas cosas para contar porque se viene una noche muy divertida Bueno, tenemos que decir, estamos haciendo la previa porque el 30 tenemos otra farra con Brahma pero ahora nos enfocamos en Long Friends Así es, el 30 tenemos, bueno, la segunda fiesta del Día de la Amistad que hacemos con los amigos de G5 pero esta noche vamos a hablar de todo lo que tenemos acá porque es mucho, la verdad Bueno, contanos, ahora mismo estamos escuchando de fondo a Gita Pena pero esto recién empieza Así es, estamos ahora escuchando a los divertidos Gita Pena que acaban de empezar a tocar que la verdad que le están poniendo muchísima onda todo está muy prendido y bueno, dentro de poco nada más que vienen los Nati Roots desde Brasil para deleitarnos con la mejor selección de sus canciones luego de ellos van a estar tocando desde Argentina los Agapornis para empezar a bailar y como cierre vamos a tener a los amigos de la casa los cachiporros para terminar la noche cuando salga el sol más o menos esto es hasta que salga el sol vemos la convocatoria de gente que es inmensa muchísima gente que se va sumando a esto Así es, la verdad que estamos muy contentos porque esta convocatoria solo la logramos en los Brahma Experience que son eventos internacionales de música electrónica y bueno, lo que se está viviendo hoy es muy lindo porque todos salían a celebrar con su grupo de amigos entonces es la ocasión perfecta para brindar con una bramita bien fría en la mano Totalmente Bueno Tomás, tenemos que decir la gente que se va sumando a todo este concierto a toda esta farra tiene un montón de actividades extras para realizar aquí Así es Bueno, tenemos acá a nuestra derecha una experiencia para que puedan disfrutar el shop más frío y más rico del país Te servís un vaso de shop Brahma y al lado te puedes sacar una foto que te llevas como recuerdo impresa con tus amigos, con tu novia, con quien sea que haya venido y es realmente para llevarte un recuerdito de lo lindo que van a vivir hoy Se encanta Bueno, siempre decimos que con Brahma vamos sumando anécdotas y eso es lo lindo se ve a la gente feliz disfrutando de todo esto y como ya decías el clima se represtó se portó súper bien y esperemos que la próxima semana siga igual Sí, la verdad que con Brahma siempre queremos invitar a la gente a que pueda tomársela de una manera diferente, divertida y bueno, esta noche se dio todo perfecto la convocatoria, el clima, la cerveza está súper fría y rica y la verdad que nosotros contentos porque también ustedes puedan estar acá para ayudarnos a mostrar lo lindo que estamos haciendo Bueno, tenemos que decir la gente que está escuchando que está viendo todo esto ¿Pueden sumarse? Sí, pueden sumarse pueden venir y comprar sus entradas acá afuera así que por favor vengan si nos están mirando o escuchando los esperamos a todos Muchísimas gracias No, muchísimas gracias Florencia por el tiempo y el espacio Así escuchamos a Tomás Conti asistente de Brahma y es así como vos tenés que estar acá disfrutar de lo que es Long Friends con todos nuestros amigos de Brahma nosotros seguimos disfrutando de nuestra bramita bien fría así que venía a pasar a hacer la previa del día de la mitad aquí en Long Friends Nosotros seguimos con más de la 105.1 Radio Venus, tu radio que se vea